Miren, la familia de Sánchez, en fin, son un grano en el trasero para el presidente. Los inspectores ven inexplicable la tardanza de Hacienda en responder a la juez sobre el hermano de Sánchez. El informe de situación patrimonial se prepara de manera automatizada, masiva, y lo debería haber recibido en uno o dos días. A ver qué está pasando aquí. Ayer nos hacíamos eco también de que la Guardia Civil volvía otra vez al despacho del hermano del presidente porque había indicios de que había mails que habían sido borrados. Ahora de pronto se extrañan muchísimo los mismos inspectores. María, que saben perfectamente por su oficio, pues grosso modo, los tiempos, el timing. ¿Qué está pasando? O sea, esto ya es descarado o no. De hecho, la titular del juzgado número 3 de instrucción de Badajoz ya se quejó de la falta de colaboración de la propia diputación de Badajoz en aportar documentos públicos claves de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Fuentes de las Acusaciones Populares me comentaban durante la semana que están muy centrados en algo tan clave como si fue contratado. Ella además fue contratado no por tener mejor currículum, sino porque pasó una entrevista y parece ser que es el que más gustó en una entrevista personal, que es un dato también importante. Y por otra parte, si estaba cobrando un suelo, percibiendo un suelo y no iba a trabajar, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Es uno de los puntos claves que sobraía la Acusación Popular. ¿Por qué? Porque ahora estaríamos hablando de una presunta malversación de fondos públicos por parte de la diputación de Badajoz. Esta es una, pero la segunda va para los chicos, para Juan de Dios y para Juan Carlos Bermejo, el hermano de Sánchez. Pide invalidar, porque aquí, no sé si ustedes han dado cuenta, pero no se está de nada esta gente. La mujer del presidente, que si no me graben, que si a mí se me tiene que dar un trato distinto, porque para eso soy la señora de... Fíjense que lo de la señora de yo creía que estaba anticuada. Oigan, me he dado cuenta que la que estoy equivocada soy yo. La señora de Sánchez, miren. La señora de Iglesias, miren. Que va a estar pasado de moda lo de la señora. Simplemente hay que poner bien el objetivo. Lo que luego no hay que tener la caradura es de ir de mujeres libres y de mujeres feministas. Por aquí se va a Madrid. ¿Por dónde iba? Por el hermano del presidente. Bien, pues este individuo también, al igual que la señora que no se está de nada, pues el hermano del presidente también. Dice, ah, que han encontrado los vídeos que los invalidan. Que no es broma, eh. Lo dice la noticia, miren. El hermano de Sánchez pide invalidar los correos que intervino la UCO. Con un paro, oigan. Presenta un recurso el individuo en el que asegura que la intercepción de las comunicaciones lesiona derechos fundamentales. La UCO vuelve a entrar, como les hemos contado, en la diputación tras un fallo en la descarga del correo del hermano de Sánchez. Y David Sánchez, que así se llama el angelito, cree que el volcado de su correo corporativo lesiona sus derechos fundamentales. Y ha presentado un recurso pidiendo a la jueza que le investiga que declare la nulidad a efectos probatorios de todo el material incautado. Entonces, pues tonterías, tonterías. Es decir, si la UCO se presenta en una instancia pública, ¿no? Es porque tiene una orden judicial. La tiene. Si no, no entra. Eso es. A no ser que sea un... Los policiales no entran en una instalación a no ser que sea una emergencia, ¿no? O que alguien de dentro les llame para hacer algo. Pero si no, una orden judicial. Entonces, a ver, el ordenador este, el este otro, el cajón, lo otro, el armario. Pues me lo invalidas. Lo cojo, me lo llevo y lo analizo y luego le doy al juez un informe. Me lo invalidas. Bueno, pero él puede pedir lo que le dé la gana. Eso es como todo. Es un corda, yo qué sé, un oso panda, lo que le dé la gana. Pero esta familia era así, ¿creen ustedes? Antes de que el trilero llegara a la... Te lo dije yo, más tontos que pichote. Bueno, eso me encantaba lo de más tontos de pichote. La familia tontos de pichote. Pero la pregunta es, ¿han sido tontos de pichote de toda la vida de Dios o tienen más que ver con ese mes de julio, creo recordar, ¿verdad? De el año 2018. Momentazo tremendo para España y curiosamente cuando empieza, ¿verdad? Corta crecerse la feminista esposa, señora de la más antigua usanza para sacar rédito del señor con el que apoyó mi cabeza en su regato. Lo curioso, María José... Por darle romanticismo a la cosa, pero nada más. Lo curioso de todo esto es que precisamente dice que todos son bulos y que quieren aclarar los bulos, pero todo es imponer palos en las ruedas a poder tener las pruebas para ver oiga, si es cierto o no es cierto. Entonces, es una familia que dice, todos son bulos, todos son bulos, pero oiga, que no venga a declarar el rector, oiga, que mis comunicaciones, mis correos... Esto es, hombre, como un terrorista o un ladrón que diga, oiga, pero vamos a ver, o sea, que usted me va a interceptar las comunicaciones en el que estoy trazando el plan para ver cómo robo. Oiga, pero esto lesiona mis derechos, ¿no? Lo que está lesionando usted son los derechos de todos los españoles que está robando dinero de todos los españoles. En este caso, presuntamente. Lo que queremos es que vaya al juzgado, que declare, que aporten las pruebas, oiga, y que veamos cuál es la verdad. Ahora, curiosamente, en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, en el caso de David Sánchez, Guazagra, hermano del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en ambos casos están intentando no declarar y no llevar las pruebas. Es más, dificultar la acción de investigación. Oiga, pues es un presunto delito de corrupción y un presunto, vamos, obstrucción a la justicia, pero vamos, como la copa, un pino de Pedro Sánchez y su familia. No tengan la más mínima duda que vamos a seguir abundando en las vergüenzas del hermano del presidente del gobierno y, por supuesto, las de su señora Begoña Gómez. Y la pregunta se la dejó a todos ustedes, la familia. ¿Era más tonta que Pichote también antes de julio de 2018? ¿O creen ustedes que ha sido a posteriori? Que la familia se ha vuelto tonta de Pichote, pero ya después, cuando ocuparon la Moncloa. Yo creo que es más lo segundo. Pero yo lo dejo a los telespectadores. Cuéntenlo en YouTube, en comentarios, donde quieran. Yo creo que se van a autoamnistiar. Han cogido el gusto a que delincuentes que han cometido delitos sean indultados por ellos. Entonces dicen, oiga, pues si alguien de la familia comete un delito, pues lo indultamos. ¿Sabes? Ahora mismo el mayor robo que ha habido en toda la historia de Europa de este siglo y del pasado. Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, que no es un órgano del Poder Judicial, anula la ejecución de la sentencia del máximo órgano judicial español. Y encima Chávez dice, oiga, y ahora me tienen que pedir perdón. Pues bueno, no me extrañaría nada que Begoña Gómez, esta presunta corrupta, pues diga, oiga, me tienen que pedir perdón porque no ha aportado pruebas, porque... Pero a María y después Juan Carlos. Sí, bueno, hay una clave, aparte de lo que estás diciendo de la sentencia de los seres, hay una clave también aquí importante. Y es que para ellos, cuando se trata de publicar las comunicaciones privadas de otros que están en sede judicial, el famoso SMS entre Bárcenas y Rajoy, ahí no pasaba nada. Si se trata del Partido Popular o de otros políticos, se puede publicar y se puede contar. Ahora, si ya se tratan comunicaciones de ellos, eso ya hay que pedir nulidad, actuaciones. Pero es que además hay un tema, yo creo que ellos tienen miedo a que en la prensa sigamos contando lo que hay. ¿Por qué? Porque en cuanto a esos correos interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, efectivamente por un mandato judicial, pasen al sumario. Y si no es el secretario del sumario, la prensa vamos a poder contar qué tipo de comunicaciones tenía el mano del presidente con la Diputación de Badajoz, que es lo que no quieren, que sepamos en qué estaban.